Trabajo práctico, derivación por regla. En los siguientes ejercicios, hallar la derivada de cada función aplicando las reglas de derivación. Tenemos el punto 1 que nos dice que la función es igual a 3 más x. Acá tenemos un cuadro sacado de teoría en donde nos resumen los distintos tipos de derivación que tenemos. Lo que tenemos que identificar es qué funciones tenemos acá y después buscar en el cuadro con qué función se corresponde y cuál sería su correspondiente derivada. Lo que vamos a hacer, vamos a separar la función f de x en u de x más b de x. Es decir, en dos funciones. Esto lo hacemos para aprender paso por paso. No es necesario hacerlo de esta forma. Entonces, u de x va a ser igual a 3 y b de x va a ser igual a x. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto es la derivada de 3 y cuánto es la derivada de x. Entonces, la derivada, ponemos el apóstrofe arriba para demostrar que es derivada de u de x, es igual a la derivada de 3. 3 es una constante, es decir, que no tiene aparejado x de ninguna forma. Solo es 3, es un número. Y las constantes se representan con la letra k. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar en esta tabla cuál es la derivada de la constante k. Y vemos que es la primera, f de x igual a k, que es una constante, podría ser cualquier número, en este caso es 3. La derivada, tiene la apóstrofe ahí, de x es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 3 es igual a 0. Hacemos lo mismo con b de x. Encontramos derivada de b de x. Tenemos que encontrar esta función y su respectiva derivada en la tabla. Bajamos y vemos que acá tenemos la función igual a x. Entonces, la derivada de esta función es igual a 1. Consecuentemente, la derivada de la función en x va a ser igual a la derivada de u más la derivada de b. Por lo tanto, la derivada de la función en x nos queda igual a 0 más 1, que era de b de x. Si seguimos trabajando, hacemos la suma 0 más 1 igual a 1. Por lo que, podemos decir entonces, que la derivada de la función x, que era esta función de acá, es igual a 1. Pasamos al punto número 2. En este caso, como vemos, la función en x es igual a logaritmo de x menos 9 más x. Acá, como tenemos tres términos, vamos a separar la función en x. Va a ser igual a u de x, que va a ser el logaritmo de x, más b de x, que va a ser menos 9, más, le llamaremos, doble b x, que va a ser x. Entonces, tenemos u de x igual al logaritmo de x. Lo que tenemos que encontrar es la derivada de u de x derivada. Le ponemos el apóstrofe arriba. Buscamos cómo se deriva logaritmo de x en la tabla. Tenemos la función, logaritmo de x es la número 6. Si la función es logaritmo de x, entonces la derivada va a ser 1 sobre x. Entonces, como la función es u de x, la derivada de u de x es 1 sobre x. Pasamos ahora a derivar b de x. Dijimos que b de x iba a ser igual a menos 9. Por lo tanto, la derivada de b de x, recordemos que menos 9 no está asociada a ninguna x, por lo tanto, es una constante k. Buscamos la derivada de k. Tenemos que si la función es k, entonces la derivada es igual a 0. Y por último, hacemos la función w de x igual a x, como está acá. Recordamos que esto no es necesario hacer, pero lo hacemos para explicar paso a paso. Directamente podríamos ir derivando en cada una de las funciones, sin poner v y w. Entonces, la derivada de w de x, buscamos cuánto es la derivada de una función x. Tenemos acá, si la función es x, entonces la derivada es 1. Así encontramos los tres términos. Por lo tanto, la derivada de la función en x, como la función era f de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual a la suma de la derivada de u de x más la derivada de b de x más la derivada de w de x, que lo acabamos de sacar acá. Seguimos trabajando, le ponemos la derivada de u de x igual a u de x que habíamos visto que era 1 sobre x más la derivada de b de x que vimos que era 0 más la derivada de w de x que acá lo sacamos que era 1. sumando, vamos a quedar, la derivada de la función x es igual a 1 sobre x más 1. Siendo esta la respuesta final del punto 2. La derivada de la función x queda expresada como 1 sobre x más 1. Punto número 3, en este caso la función está dada por 5 elevado a la x más x al cubo. Vamos a proceder de la misma forma, vamos a llamar una función u de x que va a ser igual a 5 a la x y otra función b de x que va a ser igual a x al cubo. Por lo tanto sabemos que la función f va a ser igual a la suma de u de x más b de x. Lo que nosotros queremos encontrar es la derivada de la función x que va a ser igual a la derivada de la función u más la derivada de la función b. Cuando hagamos la derivada de la función u acá, la derivada de la función u, este 5 a la x es equivalente, vamos a poner acá, a tener a a la x. Ya que a puede ser un número que vaya de 0 a infinito o de menos infinito a más infinito, por lo tanto este número va a ir variando. Buscamos a la tabla y encontramos en el quinto lugar la función a a la x. Si tenemos la función a a la x, lo que nos dice la tabla es que su derivada va a ser esta, a la x por el logaritmo de a. Como a es igual a 5 en este caso, la derivada de u nos queda a la x, tal como está, entonces 5 a la x por el logaritmo de a, como nos dice la tabla. Como a era igual a 5 nos queda logaritmo de 5. Ahora pasamos a hacer la derivada de b de x. Para hacer esta derivada hay que tener en cuenta que esto es equivalente a poner x elevada a la p. Ya que p puede ser cualquier número que vaya de menos infinito a más infinito, podría ser x a la 1, a la 2, a la 3, así, etc. Por lo tanto si vamos a buscar la derivada de esta función, tenemos que buscar la derivada de x a la p en la tabla. Si buscamos tenemos x a la p, la función es x a la p elevada a la p, la tabla nos dice que su derivada va a ser p por x a la p menos 1. ¿Qué quiere decir esto? La derivada de como p era igual a 3, en este caso podría variar en otros ejercicios. Lo que tenemos que hacer es bajar a p. Como vemos acá p estaba como potencia y acá baja multiplicando la de la x. Por lo tanto bajamos p, es decir, bajamos 3 por x como se mantiene acá. Pero x ya no está elevado a la p, sino que ahora está elevado a la p menos 1. Es decir, que este p ya no va a valer 3 acá, sino que acá pasa a valer 3 menos 1 que es 2. Lo hacemos de nuevo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado porque baja este 3 para abajo multiplicando. Y este exponente ya no es 3, sino que baja un número y se hace 2. Ya tenemos entonces los valores de u de x y p de x. Por lo tanto, podemos escribir la derivada de la función en x. Va a ser igual a u de x, que ya lo sacamos, que era 5 elevado a la x por el logaritmo de 5. Más la derivada de la función b de x, que era 3x al cuadrado. Siendo esta la respuesta del ejercicio 3. Nos pedían sacar la derivada de la función 5 a la x más x al cubo. Y el resultado es que la derivada de esta función es 5 a la x por el logaritmo de 5 más 3x al cuadrado. ¡Gracias!